Son unas fotos para Glow, las hacemos esta vez con Ana Victoria, que es una cantante que tenemos como muy en estima, entonces fue muy especial para nosotros. La idea es conservar para ella un estilo un tanto oscurón. Esta tarde me he dejado controlar por Germán. Creo que va a salir muy bien porque ella está con una actitud como pocas la tienen y está muy permisiva en cuanto a concepto con nosotros. Estoy explorando looks que nunca en mi vida había explorado. Es como una onda entre dark, esotérica y romántica. Ahorita que ya la ven armada, ya verán cuál es el resultado. Germán está haciendo su chamba increíblemente bien, tiene todo listo en su momento, trajo toda la ropa perfecta. Los zapatos me quedan como si supiera exactamente cuál era mi talla. Todo bien, todo súper. La verdad es que traía muchas ganas de este shooting. La verdad que estoy contenta porque aparte la revista Glow es diferente. Soy una persona muy honesta, muy transparente. Cualquier cosa que me pase se me nota enseguida. Me siento muy feliz porque la respuesta de la gente ha sido muy positiva. Así que finalmente uno se hace de eso, que la gente te apoye, que vaya, que esté presente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ana Victoria y aquí estamos en el making of de este photoshoot muy extraño, muy diferente de la revista Glow. Les mando un beso muy grande. Pásenla siempre bien. Les mando un beso muy grande.